Una presunta adicta le cortó el cuello a una mujer. Esto ocurrió en San Lorenzo. Supuestamente la mujer que fue apuñalada en el cuello no quiso entregar dinero y entonces vino la reacción. En este momento la persona afectada está con pronóstico reservado. La víctima se encontraba caminando por la calle Mariscal Estigarriria del barrio centro cuando repentinamente una mujer se le acercó a pedirle dinero. La misma se negó a eso por lo que la presunta culpable sacó un cuchillo y la amenazó. La mujer corrió varias cuadras hasta que fue alcanzada por la supuesta adicta quien con el arma blanca le hizo un corte profundo a la altura del cuello y se dio a la fuga. Vecinos alertaron a la policía y ya en el lugar la auxiliaron inmediatamente. Luego la llevaron hasta el Hospital General de la ciudad donde hasta el momento se encuentra con pronóstico reservado. Por otra parte los oficiales iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron aprender a la mujer y tras verificar sus datos se constataron que cuenta con antecedentes. Tras un rastrillaje del patrullero de la zona se le ubicó a la misma del poder de la misma. Se incautó varios elementos que puede ser que sea cierto que sea la misma. La autora ya se incautó del poder de la misma cuchillo, destornilladores y otro objeto punzante y cortante.